En la cárcel regional de Cuicatlán crecen las denuncias contra la directora Liliana Aedo Jiménez. Mira, entre las irregularidades que están denunciando, y una es la más preocupante, es que esta directora les está pidiendo cuotas de hasta 70 mil pesos para no cambiarlos de penal. Han aumentado las denuncias por violación a los derechos humanos en la penitenciaría del reclusorio regional de Cuicatlán. Tras la llegada de la directora del penal, Liliana Llanerit Aedo Jiménez, las quejas han comenzado a incrementar día a día. Los delincuentes manifiestan que se han realizado actos violatorios en contra de algunos internos. Por ejemplo, ocho reclusos fueron trasladados al penal de Tanibet por no entregar las cuotas económicas pedidas por la funcionaria pública, que ascienden a 70 mil pesos. Otra de las quejas van encaminadas a los cobros indebidos, para la compra de material de limpieza como escobas, jaladores, mechudos, cubetas de pintura y todo lo que pueda hacer falta al interior del reclusorio. En ese sentido, señalaron que la encargada de despacho está coludida con proveedores de plástico, los cuales fueron impuestos por la servidora pública. Los familiares también denunciaron que no pueden ver a los internos desde que fueron trasladados al Cerezo de Tanibet, en Oaxaca. Por lo anterior, hicieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador del estado Salomón, Jaracruz, para exigir el derecho a la justicia, ya que al ser personas humildes, los familiares han sido tratados como animales. Reporto para las Noticias NMás, Cristóbal Lobato.